¡Hola queridos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube, a este videoblog. Esto es un video completamente inesperado, fuera del guión, fuera de lo que tenía planeado presentarle. Pero es lo que estoy viviendo en este momento. Nos corrieron del departamento donde estamos viviendo y tenemos que desocuparlo en muy pocos días. Esta noticia nos la vieron antier. Imagínense ahorita que les digan, se tienen que salir de la casa, lo están viendo en una semana. Esa sensación que sintieron, pues es lo que estoy sintiendo en este momento. Pero hay buenas noticias, malas noticias. Vamos a empezar. Voy a empezar desde el principio. Ustedes han visto en mis historias esta tragedia. Porque cuando alguien te dice, te vas, te tienes que salir, es una verdadera tragedia. Se te cae el mundo. Si han estado en esa situación, yo lo he estado ya como ocho veces con un mirado. Pero es horrible. Porque una cosa es que lo planees y otra cosa es que te piden el departamento que estás rentando. Cuando nos dicen es porque la dueña tiene un contratiempo con, no sé, con un tema familiar y tiene que ocupar su departamento. No lo pide. Y muchos me han dicho, oye, pues no te pueden correr así de rápido. Tienes, legalmente puedes tener un mes o tres meses y te pueden avisar. O sea, sí. Pero es una señora que se ha portado muy bien con nosotros toda la vida. Llevamos seis años en su departamento. Nunca hemos tenido ningún inconveniente. Así que hay que entender. O sea, así como ella tuvo un imprevisto y tuvo una emergencia, hay que ser empático con la situación del otro. Y al final del día, bueno, pues decidimos movernos. Me preocupan varias cosas. Yo estoy por tomar un vuelo a Cancún con mis últimos días de vacaciones, porque la gira de B7 comienza. Y nos dimos unos días para estar con nuestras familias. Ubiquen que ahorita se me juntó mis días de descanso, que ya tenía planeado un viaje a Cancún. En el avión ya tengo todo con Emiliano. Francisco se va a Europa con sus hijos. Se conjuga que todos tienen que ser rápido. No hay mucho tiempo para actuar. ¿Para qué? Actuar ya. El cuarto Emiliano lo acabamos de tener hace un mes. Emiliano no sale de su cuarto, porque le encanta. Ama jugar con sus coches, ama su cohete, ama su techo, ama cómo quedó, ama todo. Hoy no tenemos tiempo de replicarlo. Pero por otro lado, no puedo dejar que la ilusión de Emiliano... O sea, obviamente él no puede entrar a un cuarto normal después de que lleva un mes en su cuarto lleno de fantasía y de coches y de todo lo que le gusta. No lo puedo regresar a un cuarto normal, evidentemente. Pediremos ayuda para que alguien nos ayude a replicarlo, a pintores. Es tratar de resolver, tratar de resolver. Y me preocupan varias cosas. O sea, los clósetes. Mis clósetes... Amo la ropa, amo mis accesorios, pero digo... Ahorita es donde digo, ¿por qué no vivo más ligera? ¿Dónde voy a entrar con tanta... Con tanta... Con tanta cosa? Que me encanta, pero ahorita digo... ¡Ah! Porque no soy práctica. Pero hay una gran noticia en todo esto. Justo cuando nos dicen que tenemos que desocupar el departamento, nos dan una noticia que de otro lado se desocupa. ¿Por qué sonrío en este relato? Es una buena noticia. ¿A dónde nos vamos a ir? Ya lo verán. Pero vamos a ocupar este tipo de racks para colgar toda la ropa. Si ven una chava periférico con racks, esa soy yo. ¡Vos esme, vamos! Aquí cabemos, aquí cabemos. ¡Vigan el elevador! ¡Vamos! 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 Winston, ¿nos das permiso? Winston... Me duele un poco la cabeza porque no he tenido tiempo ni de desayunar, pero yo ahorita haré algún breakcito, pero quería platicarles cómo iba. La verdad es que primero decidí mover mis clósetes para poder ver si, moviendo mis clósetes, ya después se hace toda la mudanza, hacerlo al revés, ¿por qué por los tiempos? Tal fue mi agobio, yo creo que mis amigos me viaron y me dijeron, pobre, 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 no quiero dar su lugar. Pues resulta que me habló, Paisy por ejemplo me habló, me recomendó una súper mudanza, me dijo, yo acabo de hacer mudanza, son buenazos, te empacan, te emplayan, te vuelan, te mueven, te desarman, te vuelven a armar. O sea, te hacen absolutamente todo, entonces está buenísimo. Les dejo el dato aquí en la caja de información por si ustedes tienen alguna emergencia de este tipo o si no la tienen y esplanado, pueden confiar en alguien, o sea, tener mucha confianza en alguien que va a cuidar tus cosas y que están seguras. Entonces, bueno, pues Paisy me habló para recomendarme eso, Esmeralda me habló y me dijo, yo te ayudo amiga a mover toda tu ropa, Ro también. Me han hablado muchísimas amigas que lo que quiera que necesite me ayudan, lo cual de verdad agradezco en el alma porque eso da paz y apapacho al corazón. Después del estrés. Esta será nuestra nueva casa, este es el nuevo departamento que no lo van a creer en donde está. Vamos a dar un truco. Ahorita que está todo vacío. Abrí el elevador y vean, esta es la vista que ahora tendré, vean nomás, estoy en el piso 10 aquí, muy iluminado, obviamente habrá cambios, esos colores en las paredes no nos gustan para nada. Como justo apenas se salió la gente ayer, están haciendo algunos de los arreglos que, los que dejaron descompuestos. Este será el cuarto de Emiliano, que obviamente lo voy a replicar. Hola. Hola. Cuarto de Tele, cuarto de Fran, chico. Este es nuestro cuarto principal que también vamos a cambiar todo el color de las paredes. Vean, este color pues no nos gusta, no nos va. Si quieren ver arriba, vamos a subir, vamos. Este es un pequeño cuartito que hay aquí, donde yo creo que pondré mi oficina, una televisión, un sillón y este es el roof. Obviamente este roof vamos a tener que encontrar la manera de proteger todo el perímetro de este roof garden. Así que vean muy bien este roof garden porque va a estar muy, muy diferente. Todo eso se va a techar, voy a poner un área de juegos para Emiliano para que podamos jugar como con globos, arena, correr, jugar fútbol, va a haber área de compasto, área de piso. Este piso todo se va a cambiar, pero porque la buena no tienes que no lo cambiamos nosotros, sino los dueños del departamento. Mientras nosotros mudamos las cosas, ellos levantan todo el piso, levantan todo, 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 todo. Le ponen uno nuevo que ya pude yo dar mis sugerencias, cuál se vería padre, algo que no se resbale, algo que no sea muy sucio, que vaya como con cualquier tipo de mueble. Así que este será nuestro nuevo roof garden. ¡Ay, ya está! La cara me cambió, ya sonrío. Esta es la cocina. Ese muro tampoco nos gusta ese color, pero la cocina es bastante grande. Estoy haciendo todas las zapateras. ¿Cuántos son dos? ¿Eso? ¿Cuántos son dos? Dos medianos. O sea, ¿qué quieres? Espérame un segundo. Ya hicimos tu zapaterita. Quedó fabrísima la ciudad. ¿Qué puedo guardar acá? Vas a brincar más alto y vas a poner esa botella más lejos. Este es el departamento que estamos dejando. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántas cosas? Aquí pasamos cinco años. Como verán, ya están sacando las últimas cosas de la casa. Las camas fue lo último que se fue. Tengo una sensación muy extraña. Aquí en el pecho, en la panza. Oiga, pues han sido dos días de mudanza. Dos días complicados. Aquí fue el departamento al que llegamos recién casados. Después de que regresamos de la luna en el miel, aquí llegamos. Tengo grandes, grandes recuerdos. Todo el departamento estaba lleno de portarretratos con esas fotos justamente de la boda, de la pedida del anillo, de la luna de miel. Bueno, ¿y qué les puedo decir de aquí? Pues la llegada de Emiliano. Vean ya. Va a cumplir tres años y ahora nos estamos yendo a este departamento. Ay, mi vida. En el cuarto de Emiliano hicimos tres recámaras diferentes. Me da nostalgia. Perdón que estoy desmaquillada completamente. De hecho, estoy medio decente vestida porque he estado muy, pues muy en playera, sin bañarme en mudanzas. Pero ahora tuvimos doctor muy temprano, así que me tuve que arreglar. Por eso me ven así y no en pants. Pues ahora sí, estamos a punto de irnos. Últimas cosas. Mi amor, nos despedimos de este departamento que estemos aquí muy felices cinco años. Muy bien. Y pues ahora a vivir nuevas experiencias. ¿Cómo se fue? ¡Emiliano! Ya se fue. Ya se fue. A vivir nuevas experiencias. Sin duda, seguramente serán mejores. Y yo me despido aún con un nudo en la garganta. Y por eso me olviden despedirme para no llorarles aquí en cámara. ¡Los amo!